En la encuesta que está corriendo en nuestro canal de YouTube, si Demichelis encontró el once titular, 50-50, ¿eh? El porcentaje para cada lado, yo creo que sí, que sí, que Riera efectivamente encontró su equipo titular. Y abro el debate a la mesa, ¿no? ¿Encontró Demichelis el once? Para mí no. Para mí lo encontró, pero no. ¿Salvo la delantera? ¿Solo la delantera? ¿Qué cambiarías? Para mí, vamos a hacer por tics. Encontró los centrales. Sí, Armani, tic. Los centrales, tic. Incluso las variantes, porque lo tenés a Zavala y también lo tenés a Bocelli. Sigo insistiendo que para mí los laterales de River es una marquita ahí. Me parece que con el partido de ayer, a Herrera asiste a Colidio. No, no, Herrera y Enzo Díaz juegan bárbaro. Ahora, tenés que marcar a De Arrascaeta en la semifinal de la Copa Libertadores. No podés dejar 50 metros a tu espalda. Porque de Arrascaeta no te baja. ¿Y pero eso no sería con un esquema un poquito de 5 defensores, tal vez? No sé. Digo. Un Bocelli de 4. Bocelli de 4. Pero con un poquito más de permiso para subir. No, que me lo bate a un poste como con central. No, no. Igual Bocelli no sube tanto. No tiene esa cualidad. Yo creo que los tres... Herrera sube hasta el fondo. Sí, es lo que le pide el técnico igual. Yo creo que los tres vamos a coincidir en que de mínima el esquema está. Sí, sí, sí. Tick verde. De mínima el esquema está. Para el video después de YouTube. ¿El esquema? Sí. El 11. El emoji breve. O el frame de los tres. Yo siento que más allá de los partidos que juega Borja, nos falta otra clase de delantero. Un Beltrán nos falta. Lo que tiene Borja es que... Un Roberto. Más allá de... Le falta sumar minutos, pero... Un Roberto. Necesitamos a alguien que sea como Beltrán y como Julián. Que sepan bajar, buscar la pelota, pivotear, permitir que Aliendro se meta de nueve para generar una sorpresa. Nada. Siento que nos falta un poquito ahí. A mí me parece que eso... No le quito medito a Borja, sino todo lo contrario. Me parece que... Que nada, que es un gran jugador. Acá Franco nos pone el once inicial. No lo va a encontrar, ya que los jugadores tienen altas y bajas casi siempre. Tenemos el caso de Borja, que hay veces que está encendido, otros no. Nachito también. Pone Franco Maradei. Gracias, Fran, por sumarte acá al chat, al debate. Saludamos al señor Tomás Kunz en Quilombado, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El muchacho. ¿Es ese? Sí, sí, no, es ese. Me dijeron que es el... A todos. Ahí está, sí, le aprendieron. Como ya bien dijiste, un tráfico increíble. Estamos hablando de si River encontró el once o no. Estamos llegando a la conclusión de que el esquema está. Coincido. El esquema está, no sé si el once definitivo. Pero, nada, hablábamos de esto, capaz de que Herrera, jugando una semifinal de Libertadores con Flamengo, teniendo que marcar a Rascaeta, nada, está complejo. Yo quiero decir que Franco justo lo ponía en los comentarios. Nunca hay que subestimar al señor Ignacio Martín Fernández. Nunca. Para mí fue de lo mejor de River estos últimos partidos. Me gustó mucho el tándem que forma con el Realito Echeverry. Me parece que se entienden. Me parece que incluso con Colidio se entienden bien. Y a mí me pasa con Santiago Solari, que es el de Racing. Con Pablo, Santiago y el exjugador del Real Madrid, por favor. Lo que pasa con Solari es que por momentos hace una jugada que es Maradona, que es Messi. El gol que cerró Colidio. Sí. Pero Colidio después hizo tres, no le puedo decir nada. No, 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 yo no le estoy diciendo nada a Colidio. Digo, la jugada que hace es terrible. Se saca y hace todo por la línea. Ah, la jugada que yo te decía de la definición de Colidio. No, 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 todo por la línea. Sí. Y encima hace un pase atrás perfecto. Eso, el pase atrás perfecto. Hace todo bien en esa jugada. Después tiene jugadas que medio se nubla. Por eso igual también para mí es más jugador de segundos tiempos. Por eso para mí Colidio es más constante para jugar con Borja. Sí, bueno, pará y siempre hace un falta un par de cambios en el equipo. Pone Franco, Fernando nos pone Nacho a descansar, rodaje a Lanzini con el diablito en la liga. Lanzini que... Estró muy bien. Finos, señores. Nos impresionamos. Finos, señores, los últimos dos partidos de Manuel Lanzini. No puede ser que lo solucionemos con menos de 90 minutos jugados. Pero es así, es el día de Río. Pero desde que llegó estamos esperando eso. El chavo pasa la pelota con una... Es que... Real distinto la pelota cuando pasé a Lanzini. Es crack, es crack. Es tremendo. El otro día tenía un debate con unos amigos y decían que para ellos Lanzini no es crack, es muy buen jugador, pero que crack, crack es el coco o la mela, por ejemplo. Es un... Para mí al revés. ¿Decís? A mí la mela me fascina. ¿Para mí? Para mí es muy buen jugador o la mela, para mí crack es Lanzini. Bueno, para mí los dos pueden encasillar lo mismo. Nos estamos yendo absolutamente del debate, pero volvemos para confirmar que Villagra 5 de River, ¿no? Sí. A pesar del error. Sí, por decirlo a hablar. Sí, sí, sí. Me parece que el error, más que de Villagra, es de la defensa. Termino viéndolo varias veces y le pega primero con el pie en el tobillo, pero con la rodilla, que la rodilla está en la línea, como que lo toca todo junto. El pie y la rodilla y la rodilla está en la línea y a mi parecer termina siendo penal, pero es muy fina. Es muy fina. Para mí es afuera. Es de centímetros. Para mí es adentro, ¿eh? Para mí es adentro. Es de centímetros, ni siquiera milímetros. Sí, lo tome, lo tome. Ah, listo. Para mí es adentro, el contacto está sobre la línea. Pero, como digo yo, tal vez la rodilla, porque el pie no se lo ve que esté adentro. Para mí es penal. Ay, casi lo ataja Armani encima. Estuvo cerquita. Se tiró bien, eso me dio una bronca. Yo pensé que lo atajaban cuando... Pasa que Armani se tiró bien, pero el penal estuvo muy bien pateado. Yo justo... No erró ninguno, Puebla, en el torneo. Hoy no, en realidad. Ayer, que hablaba con unos amigos que, lamentablemente, puteaban a Armani, que dicen, es grandísimo arquero, pero no te salga ninguno en los penales. Y yo justo me acordaba de lo que dijo Paredes, vamos a hablar a la fuente, con Juan Pablo Barsky en Clank, que había hablado que en el Mundial, el penal con Francia, él le pega cruzado, que es cuando casi se resbala y que casi la ataja, Lloris, y él cuenta que lo había hablado con Rulli, y Rulli le había dicho, si vos pateás cruzado y fuerte, en un 98% es gol. Porque es muy difícil para nosotros, y es así. O sea, Armani se tiró muy bien, y el jugador de instituto le pegó mejor todavía cruzado y fue gol. Y hay una realidad del fútbol moderno de hoy, por así decirlo, y es que con la regla de estar sí o sí arriba de la línea, sin poder moverte de ahí, el arquero también tiene... Tiene menos impulso. Tiene menos impulso hasta ahí. Es más, puede venir corriendo de atrás el arquero, por así decirlo de alguna manera. Puede tomar carrera un poco más de atrás y saltar desde la línea. Sí, pero pocos lo hacen. Sí, sí, pero... Es hasta que agarren una técnica nueva y... El último que atajó Armani es el clip que hice ahí, me adelanté un poquito porque... Con excursos. Claro, porque no lo revisan o algo así. Sí, sí. Bueno, pero volviendo al once, para ir cerrando el tema, y pasamos ya a lo que dijo Micho, que dijo varias cosas. Aliendro bien, también de interno. Sí, que bueno, lo hablábamos en el medio del partido nosotros, y parecía raro el cambio por Lanzini, pero la verdad que fue un gran cambio. Y porque Lanzini es más ofensivo, Aliendro es un jugador un poco más mixto. Y ahora sí me quiero frenar y... Lo dijo de Michoelis en la conferencia. Sí, sí, sí. Y después lo tenemos, lo tenemos para hablar del tema. Me voy a quedar, quiero hablar... Si podemos hablar todo el problema del dialito Echeverri. Yo no... Almanos da visitas. También. Yo no quiero mentir, sacando a Messi... Te fuiste. Yo creo que ya arrancaste... Sacando a Messi. Sacando a Messi. Me parece que el dialito Echeverri es de los... No me animo a decir el mejor, porque es un pibe. Pero es de los mejores jugadores que hay en la cancha. A la altura de Ortega, a la altura de Alessandro, a la altura de Gallardo, a la altura de... Ya tenés título para él. Más que Juanfer Quintero. Igual. Tiene un equilibrio para jugar terrible. Tiene la gambeta, el potrero argentino. Tiene ese enganche, ese quiebre de cintura que te das una jugada de gol de la nada. Te saca un tiro. Busca sesiones. Y el abrazo contra el final. No se vaya, Girona, boludo. Que pongamos 20 palos, que se quede un año más el dialito en River. Pongamos la plata que haya que poner. Llamemos a Guardiola, Julián Álvarez. Hablemos con quien sea para que se quede. Porque hoy para mí River, lo dije antes, es Echeverry más 10. Y lo voy a... Es enganche. Es enganche. Y no hay enganches en el fútbol argentino. Y el dialito Echeverry me parece la mejor aparición del fútbol argentino escandalosamente de Julián Álvarez para acá. Más que el cono barco. Que no juega en el Brighton. No se entendía lo que quisiste decir. Un poquito de chicana ahí para el clip. En el Brighton. Pero a mí... Y lo que me gusta es que lo vemos asentado. Le falta capaz todavía esos... Esos 90 minutos. Pero los 60 que juega, los juega todo trapo. Yo siento igual que lo sacaron también un poco para cuidarlo. Ahí Ignacio se suma en los comentarios, pone la esperanza de que se quede otro año más a préstamo. Es afianzarse físicamente, pero muy difícil. Bueno, lo que le pasó a Barco. Barco se tendría que haber quedado un tiempo más para ganar más partidos en primera, quizás. Es el plus para ir a Europa. Bueno, es como Julián. Julián jugó 5 años en la primera de River. Yo te iba a decir eso. A mí, el dialito Echeverry todavía no. Y aparte fue subiendo y bajando. Sí, sí. Y con... O sea, él debuta en la Libertadores en la final de Madrid. Y en 2019 y 2020 no juega en River en la primera. Juega en Reserva. No, debutó antes. No, no, 2018. No, no, debuta en... En septiembre del 2018. Ah, con Inter había debutado. No, eso es 2019. Con Independiente, me parece. No. No, no, no. Yo iba a debutar en Libertadores. Ah, en Libertadores. Sí, en Libertadores fue en la final. Sí, sí, sí. O me equivoco, ¿no? Ah, no, sí, está bien. No, sí, ha debutado con un gol de Independiente, un golazo. Claro. Pero a lo que voy, 2019 y 2020 baja a Reserva, iba intercalando, pero no se quedó como nueve. Hasta el 2020 que vuelve y hasta ahí en 2021 se afianzó. Sí, ahí aparece el amigo Santi Grisa poniendo las gallinas. Me damos un saludo a Santi siempre ahí bancando y apoyando. Aparece Ian también con una gallina y los aplausos seguramente saludando o aprobiendo los factos sobre el señor Diablito Echeverry. Yo quería decir eso, justamente, que a mí todavía el Diablito no me genera eso que me generó Julián. La primera vez que lo vi en cancha a Julián fue justo en su mejor momento que fue post-Copa América. Para mí, me acuerdo patente, ni bien había vuelto el público, en Platense River, en cancha de Platense, que él le hace un pase a Enzo Fernández para... No, Enzo Fernández a la revés. Bueno, pero igual, el tiempo, la velocidad, el físico, todo era impecable. Me parece que no hay... Bueno, incluso para mí Echeverry me parece mejor la aparición que la de Enzo Fernández. La voy a defender la capa de espada. No, yo creo que te estás volando. Me parece que el Diablito Echeverry va a tener más tiempo de lucirse con la camiseta de River. Eso sin duda. No, ya no, no tiene mucho más. Pero más que Enzo. Bueno, Enzo tuvo un año y medio tampoco que tuvo mucho brazo. Por eso. Para mí... El tema es que tal vez... Más continuidad va a tener. Yo puedo llegar a entender lo que dice Nico. A ver si es que quiere decir eso. Porque Enzo se cruzó con Julián. Estaba a la misma altura de Julián. Y Echeverry está solo. No tiene a otro crack. Tal vez en el que viene es Mastantuono pero este año no está teniendo minutos. Pero es un poco lo que le pasó a él el año pasado. No quiero decir... Me parece bien que Mastantuono no tenga minutos. Pero... Te entra Lanzini bien. Echeverry te está jugando bien. Te entra Simón, te rinde. Echeverry... Echeverry... Démosle minutos en reserva de última Mastantuono. Tiene 16 años. 17. ¿Cómo 17? Si yo hoy... No, no. ¿En agosto? ¿Cuánto tiene el chico? 16. En agosto. Ya yo terminé en secundaria el chico, por favor. Hoy justo lo hablaba con un amigo. Cereza este año. Mentira, Cereza reserva el año que viene. Porque es de lo más chico de los 2007. Claro. Hoy justo hablaba con un amigo que... Con Lanzini así, es preferible que Mastantuono en vez de quedarse sentado en el banco siga sumando minutos aunque sea en reserva. Tiene un solo partido en reserva. Sí, ¿no? O que cuando da... Con gol. Y en el superclásico. En su debut. Como pasó con Roberto. Cuando dan los tiempos pueda jugar e ir al banco en primera. Como si se puede eso. que se haga. Pero no quitarle el rodaje. Ahí aparece el señor Tobías Díaz. Pone hola, ¿cómo va? Qué hermosa semana. Tal cual, Tobí. Cerramos. ¿Ya hablaron del crack de Zavala? Sí. Ya te tardé. Dijimos que es la reencarnación de Perfum. Este tráfico de mierda. Es muy bueno. Gracias por sumarte. Perdón, pero tenía que decirlo. Es buenísimo. Sí, decíamos con los chicos que la madurez de los años que tiene no ser... Tiene 21 años. Por eso sí, sí. Pero no es un pie como el de Alito Echeverry que se está arrancando y el saber quedarse y esperar. Yo resalto mucho eso. Yo siento que muchos pies capaz se van de River por no tener su espacio, su momento. Siento que Zavala, bueno, si bien tiene, con qué, también supo esperar. Vos decías antes... Otro que supo esperar y que lamentablemente no se le dio fue Petroli. Se fue con 25 años y la reserva de River. Es un montón irse con 25 años. Sí, bueno, Centurión también se fue más o menos con la misma 24, me parece. No, ahora tiene 26. Tenés un monstruo como Franco Armani, o sea, es imposible. Por eso digo, o sea, supo esperar, pero ya llegó un momento que era imposible. No, obvio, obvio. No, y encima Petroli como tercer arquero, ni siquiera como segundo. En algunos momentos como cuarto, porque estaba... Boloña. Boloña y o Lux. Claro. Sí, 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 supo esperar. Lux estuvo hasta el 2021 y en el 2021 también era arquero de primera Petroli. Bueno... Mirá un poquito de resultados. Iba a decir eso, iba a decir que siendo las 8 menos 20, ya deben ir 10 minutos de lo que son los primeros tiempos de los partidos de la Copa de la Liga, de la Zona B. Caidísimo, eh. Ya el sitio web favorito. Gol de Racing. El favorito de la gente. ¿Hay Gol de Racing? Me están diciendo por acá. ¿Por la cucaracha? Por la cucaracha. Por la cuca. Por la cucaracha. El famoso OneFootball. Claro. Saludos a los amigos de OneFootball. Che, 0-0 me tira Racing a mí esto, eh. No, 1-0 Racing contra Belgrano o 0-0 todo el resto. Bueno, igual no modifica tanto por ahora. Sí, 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 sí. Sí, porque... Con la victoria de Racing, Racing se mete... Tercero. Se mete tercero. Y River estaría jugando con Lanús. Y River estaría jugando con Lanús. Afuera de defensa, Boca y Nules. Firm. ¿Firmás con Lanús? Depende. Si no nos elimina Felipe Penia. Puede ser. Paz y ciencia, dijo Sampaoli. Paz y ciencia. Bueno, River estaría jugando en estos momentos con Lanús. Y en caso de avanzar de ronda contra Estudiantes de la Plata o el Barracas-Munich, que es el mejor equipo del fútbol argentino de repente. Sospechoso el partido de Barracas-Argentino. Ya del otro lado quedan goyos, Cruz-Vélez. Siempre sospechoso, Barracas. Y argentinos con Racing. El ruso Rodríguez había dejado su época de independiente en el olvido y ayer en el tiro libre hizo algo. Sí. Ayer, ayer, uf, el fallido fue tal. Tobías pone, ¿qué jugador suabala? Tenemos Mini Kaiser trabajando en silencio. Ojalá que sea Mini Kaiser solamente en lo futbolístico. Claro, que sea el Mini Kaiser Pires y no el otro. Bueno, gente, a ver, dos partidos de River. ¿Creen que...? Vamos a arrancarlo ayer, creo que está más fresco. De última vez después hablábamos de Nacional que ya quedó medio lejos.